Buenas a todos, soy Negrandalf y tú no, y estamos en un nuevo vídeo y antes de empezar la guía de Paladín Holly, que es la que toca hoy quería haceros un par de preguntitas porque quería proponeros algo quiero que me pongáis en los comentarios, antes de empezar el vídeo, claro si os gustaría verme jugar a otro tipo de juego, no solo World of Warcraft y qué juego os gustaría verme jugar, porque la verdad juego también a Rocket League, pero poca gente lo conoce y no se me da mal, entonces podría subir otro tipo de juegos aparte de WoW, y nada, solo quería eso, saber si en los comentarios me pongáis si queréis que juegue otro juego y a qué juego os gustaría verme jugar y ya está, vamos a dejarlo con la guía que os voy a mostrar mi Paladín Holly y por qué lleva los objetos y todo lo que lleva... Bueno, pues ya estamos aquí, os voy a presentar el Sultimatum, supongo que muchos ya lo conocéis, es mi Paladín Holly y bueno, de las tres ramas de Paladín, elegí Paladín Holly porque llevo 10 años también jugando al Paladín Holly, igual que al Pícaro y yo pienso que para VG de nivel bajo, al llevar placa es el healer que más Sustain tiene, aunque el Sacerdote disciplina con la pompa también tiene muy buen aguante y aguanta demasiados golpes pero bueno, yo pienso que el Palaretri en DPS está muy muy bien pero el Paladín Holly en Heller también está demasiado bien, ahora os explicaré un poquito la rotación que hago y el equipo que llevo y los talentos que llevo puestos, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos son los talentos que llevo yo en PvP, más o menos hago una pasadita por encima para que los vayáis viendo y realmente he estado sopesando cambiármelos pero de momento me van muy bien así, entonces me los voy a dejar el exorcismo es muy importante, lo del acusar sobre todo cuando estás ayudando a matar más o menos os lo paso por encima, no me voy a extenderme mucho tampoco ¿de acuerdo? y el último señal de luz, que es bastante importante para poner a alguien en target y poder curarle sin tener que estar tarjeteándolo vale, las mecánicas que tiene un Palaholi son bastante sencillas, la verdad sobre todo tenemos que curar con Choque Sagrado, que es la Q, la tengo yo en la Q bindeada, ¿vale? porque nos da una carga de poder sagrado y además es una cura instantánea, la puedes hacer en movimiento, la puedes hacer corriendo la puedes hacer de cualquier manera y es muy importante la carga sagrada que nos da entonces vamos alternando Destellos de Luz mientras están en CD el Choque Sagrado Destellos de Luz también cura bastante y Luz Sagrada es para casos que queremos aguantar mucho maná pero no cura mucho más que Destellos de Luz Destellos de Luz gasta mucho maná pero la cura es mucho más grande, lo estáis viendo 1246 sin crítico entonces con tres cargas de poder sagrado hacemos una cura instantánea que se llama Palabra de Gloria y la cura es en 2814 con crítico con mi equipo, se puede mejorar se puede mejorar luego tenemos la sentencia que es importante muy importante sentenciar siempre al enemigo porque así los aliados se curan cuando le pegan y el exorcismo que le mete a acusar que acusar es para que no salten críticos cuando un enemigo va a atacar a tus aliados le lanzas un exorcismo que se castea es un 1.45 y no puede hacer críticos durante ese tiempo luego muy importante el limpiar es muy importante siempre hay que tenerlo ahí presente el pala no tiene mucho más la pompa, la pompa también mano de protección es muy importante para defender de daño físico a los aliados y la nuestra, la autopompa es escudo divino que ya tenemos 6 segundos de inmunidad bueno, 8 segundos pone pero 8 segundos de inmunidad que es bastante buena, la verdad exacto imposición de manos que no se usa mucho y favor divino sobre todo es para cuando tienes que levantarle la vida a alguien que se la están bajando muy de golpe tienes un 20% de celeridad y de crítico entonces realmente levanta mucho la vida y poco más es que señal de luz se la pones a quien quieras tener curándole siempre aunque tengas tarjeteado a otro a él le vas a curar con señal de luz que eso también es importante y el stun el stun es obligatorio porque te van a hacer focus y tienes que stunear y correr entonces es una mecánica que vais aprendiendo bueno la habréis visto en mis directos como lo uso yo muy sencillo muy sencillo la verdad vale y por último vamos a mostrar el equipo que llevo que no es el mejor pero os iré diciendo las mejores piezas donde conseguirlas no hay problema yo os voy a enseñar mi top de objetos que llevo el yelmo son 19 de aguante 19 de intelecto que está muy bien está muy bien pero hay mejores que ahora os lo enseñaré enseguida el colgante 9 de aguante 9 de intelecto no está mal se puede mejorar un poco las sombreras 12 de aguante 12 de intelecto de maya eso podemos mejorarlas ahora os enseñaré cuáles son mejores la capa también se puede mejorar 9 de aguante 10 de intelecto 6 de espíritu ahora os enseñaré también cuál es la mejor capa luego la pechera la pechera es un set de maya que me lo hizo Lex Z ¿vale? desde aquí le mando un saludo porque el hombre se portó muy bien me hizo todo el set entero las 3 piezas es la pechera los leotardos y los guantes y el set entero para mi gusto es lo mejor que puedes llevar en PvP a nivel a nivel 49 entonces debería encantarlo con 6 estadísticas que aún no tengo el encantamiento pero va encantado con 6 estadísticas luego los brazales son de tela pero bueno me dan mucho aguante y mucho intelecto son 11 de aguante y 14 de intelecto no hay ningunos mejores porque de placa no existe como mucho tiene 9, 9, 9 y no me interesa yo premio un poco más el aguante y un poquito menos lo que viene siendo usar placa o... es importante para el daño pero está muy bien y 4 estadísticas es el encantamiento perfecto si no le podrías poner 12 de intelecto que tampoco está mal luego vamos los guantes son del set luego el cinturón llevo un cinturón de tela que da 23 de aguante 4 de intelecto estoy premiando el aguante antes llevaba un cinturón que me daba 9, 9, 9 pero me lo cambié porque sinceramente prefiero tener un poco más de vida y aguantar más que el hecho de tener un cinturón de placa pero es mi paladín y respeto si alguien lleva otra cosa lo entiendo también el pantalón también del set luego llevamos las botas estas que son de malla dan 10 de aguante 15 intelecto 10 de espíritu encantadas con 12 de aguante por supuesto las 6 de placas pero aún no me han salido las estoy farmeando salen de la bolsa de hacer misiones de hacer instancias perdón te apuntas aleatoriamente y te da una bolsa y al final de esa bolsa te pueden salir unas botas yo aún no las tengo luego los anillos llevo 2 llevo este que es de nivel 38 pero es muy bueno lleva 10 de aguante 10 de intelecto 6 de espíritu otra vez vamos premiando el aguante siempre para aguantar lo máximo posible porque vamos a hacer el focus en BG luego llevo este anillo son 14 de aguante 8 de espíritu y la armadura aumenta en 300 puntos cuando lo activo eso cuando me va a pegar un melee me lo activo y se reduce un poco el daño no se nota mucho pero bueno menos es nada luego llevamos este a valorio que son 14 de aguante que lo llevo solo por el aguante realmente luego índice de golpe crítico que también me sirve pero bueno y hace un arcoiris que bonito también de ver eso no lo vamos a negar por último llevo el de 25 de intelecto esto es una misión que se hace en cuenca de invierno si no recuerdo mal no es muy difícil de hacer es una cadena de misiones sin más 25 de intelecto está muy bien para un pala ya que tengo que curar y gasto intelecto luego llevo esta reliquia que es de una misión si no me equivoco de una mazmorra que es de Stratholm y bueno lleva la gema de 30 de aguante para tener más vida y aguantar más golpes el escudo lo mismo llevo 6 de fuerza que es inútil absolutamente inútil pero llevo 15 de aguante que está muy bien y luego encantado con 12 de temple que no se nota mucho pero bueno 12 de temple más que nada y podría encantármelo con aguante 10 de aguante también se puede poner y por último la maza de reliquia que ahora os enseñaré también la cabeza los hombros y la capa de reliquia que podéis conseguir y es lo mejor para el set ¿de acuerdo? bueno chicos como os iba comentando la mejor capa que podéis tener para Paladín Holy realmente para cualquier Holy es esta que da 13 de aguante 8 de intelecto índice de golpe crítico en 5 hice la idea en 5 esta está muy bien porque da 13 de aguante y a mi sinceramente me gusta mucho y quiero conseguirla poco a poco voy subiendo reputación de hermandad y cuando la tenga me la pondré obviamente y luego para yelmo el importante también es este que es de reputación de hermandad la subes y lo compras vamos con oro es de maya porque de placa no existe de Holy y también da 24 de aguante 16 de intelecto 10 de espíritu que me mejora mucho porque yo tengo 19 19 y 24 de aguante pues a mi me sale muy rentable entonces estos dos serían dos objetos muy importantes para ser paladín Holy y os recomiendo que los consigáis porque yo voy camino a ello y voy a ser el mejor paladín Holy aún si cabe vale y por último vamos a la sala donde se venden los objetos de reliquias y tenemos las últimas dos opciones a mi me gustan bastante las dos que tenemos las de placas de Holy que son 15 de intelecto o sea 15 de aguante perdón 10 de intelecto que están muy bien pero yo personalmente preferiría las de maya porque me dan 18 de aguante 12 de intelecto y el temple en 12 que está bastante bien a esos niveles poca gente lleva temple los que llevan reliquias sí pero estas son mis dos opciones yo creo que son bastante buenas si queréis optar por placa ganáis armadura bueno está bien está bien también ese sería realmente el conjunto entero de de Palaholi que yo pondría bueno chicos el último consejito que quería daros es este de aquí que es lo de poner los a todos los de tu raid o los de tu party para que se puedan ver con su clase y todo es muy sencillo ¿vale? venimos aquí a interfaz perfiles de banda activamos esto de aquí usar macros de grupo estilo banda marcamos hasta 15 jugadores porque más no vamos a tener luego mostramos el color de la clase y aquí ajustamos el tamaño lo veis a la izquierda como va cambiando el tamaño aquí lo grande que queráis si sois ciegos o bizcos lo ponéis muy grande y si no pues lo ponéis así como yo más o menos yo lo tengo un tamaño normal donde lo pueda ver bastante bien y muy fácil de seleccionarlos es un consejito que os doy para curar mucho mejor es mucho más sencillo que vamos como lo tengáis vosotros es una interfaz bastante interactiva se entiende bien ¿no? bueno eso es lo que quería deciros ese ha sido todo el tutorial de Palaholi y espero que os esté gustando mucho bueno chicos ese ha sido el tutorial de Palaholi que os prometí que aquí lo tenéis espero que os haya gustado muchísimo y no me quería despedir sin antes decir que mi más sentido pesamea por la muerte de la jugadora de World of Warcraft de lucha que a todos nos ha llegado un poco porque aunque no la conociéramos el saber que tanta gente le tenía cariño y que pues al final a uno le llega y yo bueno yo estaba simplemente en Ventormenta me puse a grabarlo porque me parecía un gesto muy bonito y si nadie lo iba a grabar porque yo no sabía si alguien lo iba a grabar me puse a hacerlo por que tuvieran un recuerdo de ella aparte de los que ya tienen pero para hacer algo bonito entonces simplemente eso chicos espero que os guste mucho el vídeo que os acabo de hacer del Palaholi y recordad por favor en los comentarios ponedme si queréis que juegue a cualquier otro juego me encantaría saber a qué juego queréis que qué juego queréis que suba porque yo realmente no solo juego a World of Warcraft yo juego a muchas más cosas incluso juego al WoW en el oficial que podría subir vídeos del oficial si queréis y ya está eso es todo chicos espero veros por aquí en próximos vídeos muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando porque os estáis suscribiendo un montón de gente y no me esperaba esta marabunda de gente y ya está simplemente deciros eso que muchísimas gracias que pronto tendréis un especial mil suscriptores que están pues llegando ya y que aún no me lo creo y ya está chicos muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí los que paséis cada día y la hora de tomar por culo como siempre os odio mucho y a la día os quiero adiós chicos chao chao y la hora de tomar por culo